¡Suscríbete! 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 A todo el mundo intrigaba a los forques de como le incipe Se convirtió a rescader senegales Pablo Ariasuneo Todos los niños le pegaban en el recreo Y aunque muy listo se crea escorta No hace falta decir Que parte de su anatomía es corta Os ha hecho picadillo un tiro blanco hetero No sabía yo que era candidero Con un TVH te metiste Con la nariz operada o partida saliste LISIPE, TAPATI LISIPE, TAPATI LISIPE, TAPATI Con el TVH, TAPATI